Desde las 12 horas por esta semifinales, ya espera, ya espera Brasil en la final. ¡Ja, ja, ja! Ya está Brasil, ¡ja! Así que si pasamos esta, ¡qué linda, qué linda! No damos mano, ¿viste que llegan siempre los mismos? Sí, sí, bueno, pero hay historia atrás, hay historia atrás. Hay fútbol. Hay fútbol y hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa en cada país, ¿no? Cómo se vive en cada país. Francia, Argentina, obviamente, Brasil, y después está Alemania, España, entre esos. Bueno, como si nos vamos a otros deportes, seguramente hay otros países que se destacan. Si hablamos de fútbol, vamos a decir, bueno, siempre está Estados Unidos, o de básquet diríamos lo mismo. Pero bueno, por eso, hay cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de los países, cómo se vive cada uno en cada uno de los lugares. La cultura deportiva de cada país. Exactamente, exactamente. La cultura deportiva, bueno, eso hace que hoy vos salís de la calle acá y hay pibes jugando a la pelota por todos lados. Sí, sí, sí. Y estoy seguro que si te vas a Estados Unidos, ves a pibes jugando al básquet. Tirando a la ro, seguro. Exactamente. Tiene que ver también con eso, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, así que tenemos deporte ahora, fútbol. Argentina, Francia en el futsal. Futsal, se llama. Futsal, sí, por el futsal. De salón. De salón, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Nos venimos para acá un ratito, sí, porque anoche hubo volei. En este caso, en primera división, las chicas de San Jorge recibieron a Unión de San Guillermo por una nueva fecha del torneo clausura. Bueno, se sigue disputando este torneo y anoche fue el turno de las chicas de San Jorge que, bueno, recibían a un gran equipo como es Unión de San Guillermo. Unión que es un referente en el volei local, regional, que tiene mucha participación también a nivel nacional con un ex técnico de Centro Social, el profe que el año pasado estuvo aquí, tuvo un par de años aquí en Brinkman, que hizo un gran trabajo en Centro Social. Bueno, hoy técnico de Unión de San Guillermo. Fue victoria para las chicas de San Guillermo. Recordamos aquí que San Jorge participa con el equipo de Maxi Volley en primera edición. Más allá de que hay algunas chicas que son precisamente de primera, participa con el equipo de Maxi Volley. Bueno, en este caso fue victoria para las chicas de Unión de San Guillermo en una nueva jornada del torneo clausura, como decíamos, de la Liga Morterense. Muy bien, che. Bueno, bárbaro. A seguir participando, a seguir practicando en este caso, que es un deporte tan lindo y entretenido y que lo hacen muy bien las chicas de San Jorge. Sin duda, sin duda. Y bueno, y por último, para cerrar, nos vamos con info que tenemos aquí de Estudio Deportivo, ¿sí? Vio que para el final del torneo apertura elegimos un ganador y se llevó un mate que estaba muy bonito, que decía el goleador de la apertura y demás. Bueno, ahora también estamos eligiendo el mejor gol del torneo clausura. Sí. No lo elegimos nosotros, lo elige la gente, ¿sí? Ajá. ¿Y dónde puede ingresar para verlo a los goles? Allí está, ¿sí? Bien. En la publicación, entran a conet.tv en Instagram. Allí está la publicación. Está en cada uno de los goles que la gente fue eligiendo durante el campeonato, en las publicaciones que íbamos haciendo, que hacía Irina, nuestra directora, allí en las redes sociales. Bueno, de allí se puede elegir el mejor gol del campeonato. El gol ganador, el autor del gol ganador tendrá su premio también. El mate está allí preparado, esperándolo. Más algunos regalitos que siempre tenemos de los oficiantes, ya sea para los jugadores como también para la gente. Estamos ahí tramitando, igual que lo hicimos en la primera etapa. Así que bueno, los invitamos. Bueno, qué bien. A los que están del otro lado, entran a conet.tv, votan allí. Recuerden, ¿eh? Una cosita. Se puede votar solo un gol. Bien. Y aquel que vote más de uno se va a tomar la primera votación, ¿sí? El primer comentario. Exacto. Si hay dos o tres comentarios, se toma el primer comentario. Bien, se toma un solo voto por gol. Un solo voto por persona. Por persona, mejor dicho. Por persona, exactamente. Así que bueno, un detalle allí. Pero bueno, está la publicación allí. Está también en la historia para que puedan entrar. Bueno, los invitamos a participar y además van a estar también participando por algún premio aquellos que estén votando, ¿sí? Sí, perfecto. Muy bien. Omarcito, querido, ¿eso es todo? Eso es todo. Hoy le voy a dar la mano. No, no, no. ¿Sí? Con la zurda. ¿Una completa quiere? Una completa. Y ahora la mitad. Y ahora la mitad. La mitad porque una y media le doy. Sí. Mañana tenemos la nota, ¿eh? Sí. Ya me acaba de confirmar recién. Chicos, ¿se sana Franco? ¿Se sana Franco?